Ahí empezó, de la izquierda ya se ve, ahora sí ya se ve, perfectamente, exactamente, en Chile, claro, por eso, pero por eso digo que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser cuidadosos, nosotros estamos pegaditos a Chile, todavía acá, no ha comenzado, pero ya te digo, hay que vigilarlo muy, muy, muy de cerca, y puede pasar que algunas situaciones se fiquen, por eso, esto... Sí, sí, pero como esta inversión que te decía, que tienen algunos telescopios, puede confundir. Pusen el hashtag Eclipse de Sol en TN y nos manden la foto por Instagram, por Twitter, de cómo lo están viviendo, queremos saber si se juntaron, si logramos que se junten, cuánta gente lo está viendo, si lo dejaron salir antes de la escuela para verlo como pedíamos, o si lo están viendo en la escuela, que es otro gran lugar para verlo con la protección de los grandes, puede haber un cambio en la dirección del viento, algo lindo de notar, ojalá que no, porque cuanto menos viento haya, más rápido va a caer la temperatura, ¿está bien? Cuanto menos mezcla de aire hay, debido al viento, la temperatura varía más rápidamente, así que... No, están mirando para acá, ¿y el eclipse no lo van a mirar? Dicen que no, que están mirando para acá. No se los pierdan, que no quiero ser tétrico, pero para muchos puede ser el único eclipse de su vida, porque no tienen la posibilidad de viajar, así que aprovechenlo, miren cada tanto, suban y bajen los ojos al eclipse, disfrútenlo, y quiero escucharlos gritar en el momento de la totalidad, cuando se haga de noche, ¿eh? Cuando venga un AUNI a buscarnos a todos. No, mentira, quédense tranquilos. Macá Montserres recién lo veíamos, entre nube y nube se puede ir viendo algo. No sabemos, claro, si está mordido por una nube o es realmente la sombra de la luna, pero con el filtro, si tenemos paciencia, nos quedamos un ratito, ya lo podemos ver. Recuerden, una vez más, estás en tu casa, lo estás mirando por la pantalla de TN, pero has tentado de mirarlo por la ventana. Si no tenés ninguno de estos elementos que estamos generando... ¿Cómo el que recién dijiste algo del filtro para soldar? Buena imagen esa, también del filo donde está Matías, y les decíamos, cuiden la vista, señores, cuiden la vista, porque es un momento único, pero también es un momento en el que uno está tentado a mirar al sol. Solamente en los eclipses uno está tentado a mirar al sol, y después no lo hace porque no le conviene, sabe que no le conviene. Ahí lo pueden ver. Obviamente que la imagen más linda es la otra, pero para lo otro sí hay que gastar plata. Hay que tener un telescopio, hay que tener un lente de cargo, pero en este caso, en su casa lo podrían hacer así, o bien sacar este papel manteca del fondo y proyectarlo contra una pared blanca o contra una hoja blanca. El método funciona, es más sano que los anteojos de sol, inclusive, que los anteojos de sol no, que los anteojos para ver eclipses. Perfecto, esta transmisión extraordinaria y además con una particularidad. Le cuento a nuestros compañeros que están en cada uno de los lugares. Marina nos trajo el dato que es cierto, los autos ya encendieron las luces, Marina. Ya acá está mucho más oscuro. Unos minutos antes, y no es solo por culpa de la nubosidad, que ahora sí, nos está jugando una mala pasada, pero hace un ratito nada más se veía perfecto desde el mirador. Estábamos todos con el filtro para soldar expectantes mirando hacia el sol, pero veíamos también de refilón en la autopista, en donde los autos ya comenzaban a encender sus luces. Tal vez alguno aminoró un poco el paso, no sé, no queremos que hagan ninguna macana, por favor, que no miren hacia el cielo. Pero la expectativa está, ¿eh? Pero están todos pendientes del cielo y no es para menos. Se nota en todos lados que ha cambiado la luz del sol, lo que dice Matías. Matías, bueno, mirá esta imagen. ¿Ves? Yo hasta me puedo poner delante del sol y todavía se ve mi silueta, parece de noche. Es increíble esta imagen. Estoy mirando en la pantalla directamente, Ernie me decía, no sabés qué buen plano con la gente acá y con el sol arriba casi a punto de eclipsarse. Es increíble la imagen. Este es el premio que vamos a tener, poder llevarles hasta su casa esta transmisión, a mi entender, y humildemente lo digo, perfecta, increíble, pero más que por lo nuestro, por el cielo, que nos ha dado una mano gigante. Lo primero que va a aparecer son unas pequeñas perlas alrededor del sol en el momento de la totalidad. Es la luz del sol pasando por los valles que tiene la luna. Por los valles, el momento de la totalidad. Ahora sí, miren, miren esta imagen. Vení acá, vení acá con nosotros. A verte a vos, ahí está, mirá. Miren, miren ahora. Apaga la luz, apaga la luz. Miren ahora, señores, así estamos. Yo sé que queda fea la imagen, pero estamos a oscuras completamente. Y miren ahora. 40 segundos, 45, la gente que prende los celulares. Y miren a los costados. Fíjense a los costados cómo aparece lo que no es sombra, la luz del sol. Increíble. Se hace de noche. Adiós, adiós, adiós. En la pantalla de Noticias. Otra vez lo hicimos. Y estamos, por Dios. Y ahí está. Miren esto, es increíble. A pleno con el sol. Vamos a pleno con el sol. Sáquense los lentes, señores. Se puede mirar, disfrútenlo. Hay estrellas. Qué locura, José, qué locura. Es un momento increíble. Increíble. Mati, sacale el filtro. Qué locura. Por Dios. Miren todos al sol. Y obviamente va a suceder acá de un momento a otro. Y estoy viendo que avanza la sombra, José, es tremendo. Por eso, Mati, acá ya estamos. En un instante más. Ya veo luces abajo. La corona solar. Ya veo luces abajo. Prepárense, que ahí viene. Vale la pena, eh. Y se hace de noche. Vale la pena. No, increíble. Es increíble esto, Matías. No pueden ver en la... Ahí va. Ahí va. No, increíble esto, Matías. 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 Noten cómo se corre, de izquierda a derecha. Las estrellas que aparecieron se van yendo y estamos ahora así. Mientras Matías disfruta de la noche, lo vamos a ver en un instante nada más, todo lo que vivió cada uno. Ahí aparece, miren abajo a la izquierda, aparece a ponerse los anteojos y a disfrutar, vuelve el sol. A todo el mundo, este fantástico eclipse solar que estamos presenciando en estos momentos. De un ratito va a aparecer, cuidado, ahora se puede ver a simple vista, pero de un ratito va a aparecer y vamos a ver desde el horizonte justamente cómo vuelve el sol. Porque a José, que volvió José, porque tengo miedo a la que no vuelva. Sí, disfrutalo Matías, disfrutalo. Tiene que volver. Qué locura total. Qué locura total lo que estamos presenciando ahora. Estamos en vivo, los celulares prendidos. De a poco empieza a verse que se acerca el horizonte, ahí viene. No, la otra. Atento porque va a volver el sol a brillar en toda la zona. Miren el valle, precisamente iluminado, una locura. Una locura. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Matías, no sabés lo que se ve. Preparate Mati, que te quedan 10 segundos. Cuidado, cuidado con la protección. Protección, protección, protección. Usen la protección porque va a volver el sol. No lo puedo creer. Sinceramente, no se puede absolutamente comentar nada más. Increíble.